Y la pregunta sería, ¿por qué no se informó de lo que ya ustedes habían detectado? ¿Por qué esperar que terceros denuncien y finalmente dejen mal a la institución cuando ustedes, por los documentos que nos han entregado, ya tenían un accionar sobre el tema? A ver, creo que antes de pasar las preguntas, las demás preguntas, creo que voy a hacer una pequeña exposición de este tema, creo que amerita. En el mes, sobre este caso puntual, en el mes de abril de este año, denuncia de dos agricultoras sobre este caso particular de 10 pozos ilegales, se apersonaron a esta sede, en la triple A, a hacer su denuncia correspondiente. Entonces, ante esas versiones, nosotros enviamos a un subdirector, el ingeniero Lucho Miranda, a que conjuntamente con profesionales del ALA Río Seco, pueden hacer una inspección inopinada sobre esa denuncia, en ese momento, mes de abril. En esas circunstancias, tenemos que clarecer que a nivel de ente instructor, la responsabilidad de esa zona es del ALA Río Seco. ¿Correcto? Así como existe ALA ICA, ALA NACA, en ALA Chincha, existe ahí una oficina que se encarga de instruir los procedimientos, que es el ALA Río Seco. Pero, sin embargo, cuando sucede denuncias, tenemos que intervenir. Y a través de un subdirector, el ingeniero Lucho Miranda, que me acompaña acá, intervino acompañando a los profesionales de esa sede de concentrada, perdón, de esa, el instructor que es del ALA Río Seco. Eso fue en el mes de abril. Ustedes tienen que entender, cuando pasa ese tema, ahí en esa sala se instruye, el informe viene de esa ALA, a la triple A, como primera instancia, se resuelve y se sanciona. Pero el usuario tiene la facultad o el derecho todavía de apelar a la sede central para agotar la vía administrativa. Eso que quede claro. Entonces, en ese evento del mes de abril, se entendía que tenía que emitir un informe, producto de esa información, de esa inspección inopinada, que se resuelve el 12 de abril, el ALA correspondiente, ALA Río Seco, su administrador y sus profesionales, tenían que emitir un informe sobre esa inspección e iniciar un procedimiento, o informar que no dejaban ingresar, como es la versión que nos dio el ingeniero Miranda. Al no haber un informe, nosotros, yo como director, el 16 de abril, le pido al encargado en ese momento, de esa administración, un informe de acciones realizadas respecto a la inspección inopinada de esa fecha, el 12 de abril. Entonces, sin embargo, no se envía ningún informe, pero tenemos acceso a unos informes de unos profesionales. ¿Correcto? Pero el responsable de esa ley en ese momento, al no accionar como corresponde, se le retira del cargo de la administración. Se pide al ejecutivo de la administración, su retiro. A raíz de esta situación, de la denuncia que sale publicada en los medios, que no hacemos nada, ese mismo día, pido al administrador actual, el ingeniero Herrera, que me informe detalladamente la situación de esos 10 posos, porque vienen desde abril. Y todo administrador tiene que recibir el activo y el pasivo. Esa información me ha llegado el día de ayer, y ya lo estoy evaluando. Entonces, nosotros no podemos ser irresponsables de tener un micro, hablar, desproticar de la persona o de la institución, sin tener conocimiento de causa. Ahora, cuando yo no estoy acá porque estoy en gestión, o estoy haciendo trabajo que me competen, no es que no quiera la cara, siempre lo he hecho y siempre lo haré, sino que primero hay una jerarquía, porque al conocer esta situación, el jefe de Naciones Lanas, como mi superior, me pide un informe a mí, sobre esta situación. Y yo tengo primero que meter el informe a mi jefe superior, que es el jefe nacional. Ante esa situación, no podemos irresponsablemente informar a la población que no hacemos nada, cuando saben ustedes lo que estamos haciendo. Usted acaba de mostrar documentos, en el cual ha recurrido ante el Ministerio Público, pero no muestra documentos de un informe que usted haya hecho llegar a la Autoridad Nacional del Águro. En todo caso muéstranos si hay un informe de todo esto que usted estaba investigando. Porque, le soy sincero, y creo que tengo derecho a ser suspicaz, como que usted ha tratado de ir guardando, guardando, encarpetando, y en su momento, negociar esta situación. No nos queda claro, le soy sincero, que usted no nos está mostrando un documento que se haya emitido un informe ante la Autoridad Nacional del Águro, sobre lo que estaba ocurriendo en ICA. Ese es el documento que tenemos que usted nos muestre. Este, mi querido... ¿Qué es lo que pasa? Mi querido PP. Le reitero, y no sé cómo explicarle. Nunca nos permitieron el ingreso a esa grifo en la Miranda. Creo que ayer recién ingresaron. Entonces, cuando no hay una inspección, ¿qué se hace? Se recura insistir, insistir. Y como no hay respuesta de ingresar, de hacer una inspección objetiva, si es cierto o es falso, ¿cómo voy a hacer un informe a la sede central? Recura la entidad competente para después... ¿Pero me parece que usted el informe de la denuncia que ya había hecho ante el Ministerio Público? Eso se lo conoce la Autoridad Nacional del Águro. Usted acaba de informar de que esto ya tiene información del Ministerio Público sobre lo que está sucediendo en el hallazgo de Estudio y Esposo. Eso lo conoce la Autoridad Nacional del Águro. Es lo que queremos saber. La Autoridad Nacional del Águro somos todos. La Autoridad Nacional del Águro no es la sede central. Pero hay un ente central. Déjeme explicarle pedagógicamente y con didáctica para que pueda usted entender. La Autoridad Nacional es una sola institución, caballero. No son tres instituciones. El ALA, la AAA y la ANA es una sola institución. ¿Correcto? Correcto. Es una sola institución. Entonces, cada estamento de esta institución tiene obligación de forma que cumplir. Si nosotros... Te explico. En esa oportunidad hubiésemos ingresado y hubiésemos detectado algo, entonces el ALA correspondiente hace su informe técnico, lo remite a esta sede, aquí se evalúa, se ve y se hace un acto resolutivo. Si el usuario está inconforme con ese acto resolutivo, tiene la facultad o el derecho de apelar a la sede central. si la sede central ratifica nuestra acción, tiene el derecho y es la vía judicial. Es un procedimiento que tiene que agotarse y las instancias las estamos cumpliendo. No, la respuesta concreta y termino aquí. ¿Se informó, señor? ¿A quién? Ante la instancia nacional. ¿Tiene su secuencia, señor? ¿Qué vamos a informar? La respuesta es sí o no, simplemente ingeniero, que no se informó. Te digo, objetivamente, con didáctica y con pedagogía, me respondo. Escucha. ¿Cómo voy a... No nos queda claro, pero soy sincero, usted no nos está mostrando un documento que se haya emitido un informe ante la autoridad nacional del LAPA sobre la que estaba con el límite. Ese es el documento que tenemos que usted nos muestre. Este, mi querido... ¿Qué le roda? Mi querido PP. Le reité, no sé cómo explicarlo. La respuesta es concreta y termina aquí. Sí. Se informó, señor. ¿A quién? Ante la instancia nacional. Tiene su secuencia, señor. ¿Qué vamos a informar? Que no lo es... No, la respuesta es sí o no, simplemente ingeniero, que no se informó. Te digo, objetivamente, con didáctica y con pedagogía, me respondo. Escucha. ¿Cómo voy a... No se lo podemos permitir, señor ingeniero, al menos sin algo, porque justamente se guarda respeto. Si estamos aquí es para una conferencia empresa para que usted nos detalle, no se informe. Y eso es falta de capacidad de imagen por no comunicarnos las gestiones y acciones que realiza el ALA bajo sus manos de usted, señor ingeniero. Yo creo que se debe de usted tener un poco de más calma y más respeto con lo que estamos aquí presentes. Somos medios de comunicación para poder propalar. No podemos permitir eso, señor ingeniero. Simplemente que yo he escuchado unos medios que no se ha hecho nada y en este momento no se ha informado. Quizás no se ha informado, pero nunca es tarde. No nos queda claro, pero soy sincero, usted no nos está mostrando un documento que se haya emitido un informe ante la Autoridad Nacional de Lata sobre lo que estaba ocurriendo en ICA. Ese es el documento que queremos que usted nos muestre. Este, mi querido... ¿Qué raro? Mi querido... Le reitero, yo no sé cómo explicarlo. ¿Qué raro?